Sabes que te estoy queriendo mi amor Que no hay tiempo ni explicación Pa' todo esto que siento Será que me estoy enamorando Y el miedo queda atrás A la la le A tu peor Sabes que te estoy queriendo mi amor Que no hay tiempo ni explicación Pa' todo esto que siento A la la le Será que me estoy enamorando Y el miedo queda atrás A la la le A tu peor A la le A la la le Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.